TikTok quiere ser la competencia de YouTube y esta es una muy buena noticia para nosotros los creadores de contenido por la visibilidad que tienen los videos dentro de la plataforma. No sé muy bien aún de qué forma trabaja el algoritmo en esta aplicación o en esta plataforma, pero puede subir un video que ahora mismo no tiene ninguna visita, pero al cabo de una hora puede tener 500,000 visitas, 2,000 o se puede convertir en viral. Es algo bien loco, pues ellos están valorando la opción de aumentar la duración de los videos. Desde hace poco tenemos un aumento porque antes los videos se regían por un minuto o 60 segundos, ahora puede subir videos de hasta 3 minutos, pero ellos están probando como en fase beta alargar esos videos hasta 5 minutos, pero aún van a alargarlos más porque han incluido pruebas de videos de hasta 10 minutos en un grupo reducido de usuarios. Claro que esto ahora mismo no creo que nosotros lo veamos o nos encontremos con estos videos, pero lo están probando. ¿Para qué? Para poder colocar anuncios y de esta forma convertirse en la competencia de YouTube. Para mí ya un video de más de un minuto en TikTok se me hace demasiado largo porque la idea de la aplicación no es esa. O sea, el éxito de esta aplicación ha sido la reproducción de videos de un minuto porque es algo rápido, algo que tú vas a saber en los primeros segundos si te entretiene, si te interesa. No es como YouTube que vas a buscar directamente lo que quieres ver o sigues un canal por el contenido que tiene, que es de tu interés. En TikTok todo es aleatorio, todo va cambiando constantemente. Entonces, mi opinión es que tener los videos de más de un minuto no es una buena opción, pero ellos tienen una solución para esto. ¿Y cuál es la solución? Pues algo muy parecido a YouTube. Van a tener una sección especial dentro de la aplicación. Supongo que incluirán un ícono en el top bar abajo. Tendrán un ícono para videos largos. Cuando entres ahí, pues encontrarás los videos de más de un minuto. Y por supuesto, si sigues ya alguna cuenta de TikTok, vas a encontrar tanto videos cortos como videos largos. Lo que tenemos actualmente en YouTube. Aunque creo que en YouTube no ha pegado tan fuerte los shorts debido a que no puedes personalizar muchas cosas como la miniatura. Es la que te elige YouTube y punto. No puedes cambiarlo de momento y tampoco se... Aunque se pueden monetizar cuando los estás viendo en la pestaña de short, no vas a tener anuncios. Por lo que nosotros los creadores de contenido no creamos tanto short, pienso yo. Porque en YouTube, ya cuando eres un canal que está enfocado en un proyecto, en un trabajo, lógicamente necesitas monetizar para tener ingresos y poder comprar productos para continuar trabajando en que crezca el canal. Porque al final eso es lo que hacemos, brindarles contenido a ustedes. Y el apartado de short, aunque cada uno de nosotros lo manejamos de forma diferente, creo que es más entretenimiento. Es algo rápido, sencillo y en los primeros segundos, por supuesto, sabes si te interesa el video o no y simplemente sigues hacia arriba. Creo que esta es una buena estrategia de TikTok para atraer más usuarios porque hay muchas personas en TikTok. Aunque YouTube es YouTube, nadie creo que lo va a superar. YouTube es gigante. Muchas personas no ven contenido en YouTube, pero sí tienen TikTok. No creo que haya hoy en día alguien que no tenga aunque sea la aplicación de TikTok para de vez en cuando ver un poco de videos y entretenerse e informarse. Porque también hay videos cortos sobre noticias. Bueno, es una buena estrategia. Vamos a ver si esto se llega a complementar, si llegan a implementar esto. Y lo probaremos, por supuesto, para ver qué rumbo toma esta historia. Me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Creen que es inteligente por parte de TikTok agregar videos de más tiempo dentro de la plataforma para poder incluir más anuncios? Y quizás de esa forma muchos creadores se muevan o suban también contenido largo en TikTok. ¿Les gusta la idea? Me gustaría saber la opinión de ustedes aquí debajo en los comentarios. Dejenlos y los estaré leyendo. Espero que les haya gustado el video. Apoyen con un me gusta y suscríbanse que es gratis. Mañana van a tener podcast. Esto es Solos Matech. Nos vemos en un próximo video.